Música ¿Qué tal amigos nuestros? Ya estamos por aquí, miren En el Tule Tule Los Cabos 2000 2023 Vamos a mostrarles Vamos a mostrarles rápidamente amigos nuestros Como es Aquí las fiestas Del Tule En Semana Santa Vamos a mostrarles Que es lo que hay Por acá hay bricolines Bienvenido señores y señores Por acá hay bebidas preparadas Miren Marrones Vasos tocilocos Acá está el gran chino Ahí está Bueno miren por acá están Los ajedrezitos Los ajedrezitos San José de Mesilla Quesadillas Los Hot dog hamburguesas Más bebidas Miren nomás Gematos Micheladas Churulojos Bueno pues hay de todo Tacos Churulojos Y por aquí ya están Las brochetas Miren H&M se puede llevar Se puede llevar Artículos promocionales Como hileras Ahí está Playeras Borras Y muchos Y muchos regalos más Pide la promoción Allí en Navarra Los muchachos Listos para tenerle La cerveza Tecate patrocinador De este evento Más y más Miren Venga se para acá Más el escenario En un momento más Arrancamos Con Todos Saludos a los copas Que andan ahí En las ventas Los tacos Los hot dogs Las Micheladas Los mariscos Patrocinadores De este evento También pueden pasar Y consumir Y apoyar A todo el negocio Que está disponible Con nosotros Y que está listo Para atenderte Miren Hay de todo Miren Desde ahorita Y atrás Mariscos Y hasta Mariscos Y mis heladas Mariscos Y mis heladas Hasta las once Ahí está Hay pollo Asado Miren Pollo asado Vamos Hay de todo Huele rico Por aquí Miren Helados Pollo es el güero Ricos sacos De canasta De su ciudad De un pastor Se crían los mandilones Del coloso Los cocos Los cocos Por acá Hay bastante variedad Hay mucha variedad Para que vengan A consumir Quesadillas y sopes Y pues bueno Miren nomás Hasta por acá Hay bastantes Y bastantes Huestros Para que vengan A consumir Y miren Tacos De cina Pasó Menudito Uy Hay de todo Vale Aparte Hay Bastante seguridad Es un lugar Seguro Con Bastante Segura Miren Autoridad Otra Otra Perro Del mal Aquel que venía Por dos horas Ayer No se ha ido La gente De la Que más pensaba Que era una Cacahuapa Satejaca Los huevos Y era el charrito Estilado Allí Así que Pues Hay que hacer un pequeño Un pequeño video De lo que Como se pone El Tule Aquí en Los Cabos Baja Calconia Sur México Para que Venga para A bailar A divertirse A comer A tomarse Unas ricas Micheladas Unas bebidas Refrescantes Ismael Ismael